hola qué tal europa portugal sudamérica un gran saludo hola qué tal yo soy paki yo soy gaby como jeep g de gaby y p de paki lógicamente y os vamos a explicar un baile el jr hemos elegido jr sus el nombre proviene de las iniciales de los cantantes j de joy r de rory joy and rory nos cantarán all you need is me todo lo que necesitas es a mí de acuerdo porque todo lo demás ya lo tiene y vamos a explicar el jr y dar las gracias a george y a katy por este gran proyecto que es el country line dance iberoamericano que gracias a este gran proyecto podemos compartir nuestra gran inscripción que es esta contra indones muchas gracias jr para nosotros jr en español es un baile de 32 pasos cuatro paredes lo vamos a empezar en los cuatro sitios y es un baile especial para nosotros es un baile que estrenamos con josh y katy en un fin de semana y lloret en el 2014 noviembre del 2014 o sea que se ha mantenido hasta hoy y es un baile que normalmente en las pistas de baile lo puedes escuchar puedes bailar los y ya lo sabes lo vas a repasar si no lo vamos a enseñar de acuerdo vamos a hacer el baile gaby va vestido con peto porque el cantante error y siempre en los conciertos en entrevistas normalmente por su vida cotidiana siempre siempre va con peto y en lloret lo estreno completo este baile y aquí hoy también para vosotros vamos al baile jr vamos allá no tax no restar no tiene nada vamos derecha empezamos haciendo un estón delante 78 estón un poquito tendrá extendida y movemos talón movemos punta talón dejando el peso a derecha y izquierdo hacemos también estón delante estón pero ahora lo que haremos es doblando rodillas ni pops 1 2 y 3 veces de acuerdo dejando el peso de izquierda de acuerdo y tenemos la primera sección vamos a repetirla con la derecha 7 y 8 estón talón punta talón esto ni pop ni pop ni pop con los pasos con los números vamos allá 5 6 7 y 8 y 1 2 3 4 izquierda 5 6 7 8 dejamos peso para seguir estón derecha delante estón con una pausa dejando el peso estón izquierda delante pausa dejando el peso también el pie izquierdo de acuerdo pie derecho por encima del izquierdo jazz box y jazz box 2 3 pero atención 4 tiempo cruzamos por detrás haciendo una punta ok vamos a repetir esta sección segunda sección de 8 de acuerdo de acuerdo hacia adelante el estón con la derecha 7 y 8 estón halles estón halles y jazz box acabado con todo por detrás de acuerdo si contando esta sección estoy contando esta sección estoy delante derecha 5 6 7 y 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 obtengo aquí en el momento deפz y opa isteanz exp animamos JESPETO la punta. Vamos para la izquierda, ¿de acuerdo? Haciendo dos tiempos con pie izquierdo a la izquierda, cruzamos derecha por detrás. Seguimos yendo a la izquierda haciendo un chacha, pero en el tercer tiempo del chacha un cuarto de vuelta. Cha, cha, cuarto. ¿Sí? Izquierda. Dejando el peso en el pie izquierdo, porque haremos media vuelta a la izquierda haciendo un paso adelante, media vuelta a la izquierda, peso delante a la izquierda para seguir con un chacha delante, pie derecho. Cha, cha, delante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos a repetir? Venga. Estábamos aquí que habíamos venido del jazz box y acabábamos con la punta izquierda detrás. Nos desplazamos a nuestra izquierda. Siete y ocho, step, cross, shuffle, quarter, step, half-arm, shuffle, forward. ¿Sí? Vamos a contar esta sección. Estábamos con la punta. Ok. Para la izquierda, siete, ocho y un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí? Ok. Desde el principio y hacemos última sección. Ya acabamos. ¡Qué bien! Estón derecha delante. Cinco, seis, siete y ocho y estón, tagón, punta, tagón, izquierda, estón, ni pop, ni pop, ni pop. Estón, pausa, estón, pausa. Jazz box, acabado con punta, paz detrás y shuffle, cuarto, medio, y shuffle delante. ¿Seguimos? ¿Acabamos? ¿Sí? Última sección. Vamos un poquito más para acá. Que nos vamos a desplazar a la izquierda. Ahora con un wave, ¿vale? Un vine acabado con cross. A la izquierda, siete, ocho y wave, dos, tres, por encima, cuatro, ¿ok? Y ahora con el pie izquierdo, un rock, step, a la izquierda. Rock dejando el peso a la derecha para cruzar izquierdo por delante a la derecha y una pausa. Ocho tiempos. Últimos ya. Vamos a repetirlo. Veníamos del cha-cha, cha-cha-cha, pum. Tenemos la derecha delante. Vamos a la izquierda. Wave, rock, step, cross. ¿Sí? Sí. Venga. Venga. Siete y ocho. Wave, dos, tres, cuatro, rock, step, cross, hold. El baile es acabado. Volveríamos a empezar mirando hacia las tres, ¿de acuerdo? Vamos a contar la última sección para que veáis que son ocho. Derecha adelante. Veníamos del cha-cha. Vamos a desplazarnos a la izquierda. Cinco, seis, siete y ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, rock, cinco, seis, siete, ocho. Pausa. Ya lo tenemos todo. ¡Pata, pam! Empezaríamos. Vamos a empezar. ¿Lo hacemos todo? ¿Ha ido bien? Los de repaso, claro, vamos un poco más lento, pero hay gente que es nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo todo. Venga. Vamos allá. Stomp, pie derecho, delante. Cinco, seis, siete y ocho. Stomp, talón, punta, talón, izquierda. Stomp, nipo, nipo, nipo. Stomp, hold. Stomp, hold. Jazzbox acabado en punta. Paso, cruzamos. Cha-cha, un cuarto. Media vuelta delante. Cha-cha-cha. Y paso detrás y paso delante. Rock, step, delante, hold. Se ha acabado. Volveríamos a empezar. ¿Sí? Fácil. ¿Sí? ¿Segunda pared? No. Venga, la segunda. Pues venga. Hemos acabado con el rock, step. Izquierdo cruzando por delante del derecho. Para empezar con el stomp del principio. Vamos allá. Siete, ocho. Stomp, talón, punta, talón. Izquierda, nipo, nipo, nipo. Stomp, hold. Stomp, hold. Jazzbox, dos, tres, con punta. Y paso, cruzamos. Cha-cha, cuatro, izquierda. Media vuelta. Cha-cha, delante. Y paso detrás y paso delante. Rock, step, delante, hold. Estaríais de espaldas a nosotros para volver a empezar la tercera pared. Mirando a las seis. ¿Sí? ¿Seguimos? Venga, tercera pared. Venga. Estamos con el pie por delante del derecho, ¿eh? Sí. Venga, vamos ahí. Stomp, pie derecho. Cinco, seis, siete y ocho. Stomp, talón, punta, talón. Izquierda. Stomp, con nipo, nipo, nipo. Stomp, hold. Stomp, hold. Jazzbox, con la punta. Paso, cruzado. Cha-cha, cuarto. Media vuelta. Pinta delante. Cha-cha, derecha. A la izquierda. Wave. Dos, tres, cuatro. Y rock, step, delante. Pausa. Volve y vamos a hacer la cuarta pared. Estamos ya en la última para acabar de hacer la vuelta. Venga, vamos ahí. Stomp, pie derecho. Cinco, seis, siete y ocho. Stomp, talón. Punta, talón. Izquierda. Stomp, con nipo, 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 nipo. Stomp, hold. Stomp, hold. Jazzbox. Dos, tres, con punta. Paso, cruzamos. Cha-cha, un cuatro. Media izquierda. Delante. Cha-cha, cha-cha. Izquierda. Wave. Dos, tres, cuatro. Rock, step, delante. Pausa. Y volve y vamos a empezar. Y os ir haciendo porque no hay nada de stars, ni tacks, ni nada. Un poquito más rápido es el baile. Ahora cuando hacemos seguidos. Vamos a hacer seguidas las cuatro paredes para que veáis que cuando acabamos aquí, y de seguida empezamos con el Stomp. Iremos cogiendo un poquito de velocidad para más o menos coger el ritmo de la música de Joanne Rory. ¿Ok? Venga. Vamos allá. Cinco, seis, siete y ocho. Stomp, talón. Punta, talón. Izquierda. Stomp, talón, talón y talón. Stomp, pausa, Stomp, pausa. Jazzbox. Dos, tres, con punta. Paso, cruzamos. Cha-cha, un cuatro. Media izquierda y cha-cha, delante. Venga, wave. Dos, tres, delante. Rock, step, delante. Comenzamos. Stomp, talón. Punta, talón. Izquierda, Stomp, ni pops. Derecha. Stomp. Izquierda. Y jazzbox. Dos, tres, con punta. Paso, cruzamos. Cha-cha, un cuatro. Media vuelta. Delante, cha-cha. Y va in dos, tres, por delante. Rock, step, delante. Venga, Stomp. Dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete y ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Stomp, talón. Punta, talón. Stomp, ni pop, ni pop, ni pop. Stomp, Stomp. Y jazzbox. Dos, tres, con punta. Y cha-cha, cuatro. Media vuelta. Y cha-cha, delante. Rock, delante. Más rápido. Stomp. Talón. Punta, talón. Izquierda, ni pop, ni pop, ni pop. Stomp, hold, Stomp, hold. Jazzbox. Dos, tres, con punta. Paso, cruzamos. Cha-cha, media vuelta. Y delante. Y paso detrás. Y paso delante. Paso delante. Hold. Venga, Stomp, dos, tres, cuatro. Izquierda, talón, talón, talón. Stomp, hold, Stomp, hold. Jazzbox. Dos, tres, con punta. Paso, cruzamos. Cha-cha, media vuelta. Y cha-cha, delante. Izquierda, wave. Dos, tres, delante. Rock, step, delante. Pausa. Venga, un, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Venga, la última. Y pierda mi pops. Y Stomp, y Stomp. Y Jazzbox. Dos, tres, con punta. Cruzamos. Cha-cha, media vuelta. Y cha-cha. Wave. Dos, tres, cuatro. Rock, stop, delante. Pausa. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Más o menos es esta velocidad. Un poquito rapidita. Por ahí va. Pero bailable y asequible a muchos de vosotros. ¿De acuerdo? Ponemos la música. A ver qué tal. Vamos a probar, ¿no? ¿Sí? Joy, Rory, vamos ahí. All you need is me. Nombre de la canción. Joy and Rory, los cantantes. J.R. J.R. El nombre del baile. ¿De acuerdo? Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro. Inquierda. Stop, stop. Y Jazzbox por detrás, con punta. Paso, truco. Cha-cha-cha. Media vuelta. Cha-cha adelante. Dos, tres, cuatro. Rock, excel, delante. Compa, linda. Dos, dos, tres, uno. Inquierda. Y pops. Stop, stop. Jazzbox por detrás, con punta. Paso, truco. Cha-cha. Media vuelta adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punta talón, punta talón, izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paso a pulpo, chacha, media vuelta, y chacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cierra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повторos, pregunta Paso a pulpo, chacha, media vuelta y chacha 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Izquierda Stop, stop, y al igual Paso a pulpo, chacha, media vuelta, adelante, chacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paso, punto, chacha, media, izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stop, stop, ya por media 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya dos, con punto, con punto, chacha, media vuelta, izquierda Empezamos, stop Se acaba, media vuelta, stop ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal? J-R, J-R, ¿de acuerdo? Muchas gracias, eh, si todavía estáis aguantando ahí con nosotros Gracias, gracias, espero que disfrutéis con este baile Es un poco rapidito, lo podríamos volver a bailar Por si para alguien se ha perdido cualquier cosa Volvemos, creo que vamos bien de tiempo Volvemos a bailar, nos despedimos Y hasta la próxima J-R, J-R en español Joy and Rory, los cantantes Es All You Need Is Me, la canción 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, stop Las vox con punta Set, 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 media vuelta El wave, 2, 3, 4, stop Y de la espalda 1, 2, 3, y izquierda con D-Box Stop, stop Ya lo ponen todo Paso, 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 chacha Media izquierda, chacha Wave, rog, externa y un pole Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Stomp, tabón, punta, tabón, izquierda, tabones Stop, stop Y ya tocó la punta Tata, media, tata Wave, izquierda Por delante, empiezo Stop, go, stop Stop, stop Y ya tocó la punta Delante, izquierda Empezamos Izquierda Stop, no es heavy esto Ahora izquierda Ahora izquierda Empezamos Stop, talón, punta, talón Izquierda, lado, talón, talón Derecha, izquierda Y un chacho Paso, cruzo, chacha Media vuelta, chacha Empezamos Stop, izquierda Las dos con punta Tata, chacha y giro Cucha y giro Huelta y izquierda Tiro Y congedate Empezamos Pedal, izquierda Stop, stop Cuarto de vuelta, media y delante Piano Izquierda Izquierda. Izquierda. Izquierda, esa guitarra. Stop. Conta, bop, bop, punta. Vida. Izquierda. Venga, vamos ahí. Stop. Izquierda. 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 Se acaba. Con un stomp. Medio, con un stomp. Saludamos. Llegamos sombrero o gorra. Bien. Y volvemos a decir, muchas gracias George, muchas gracias Katy, por este proyecto, por esta gran oportunidad de poder estar con todos vosotros de alguna manera, cerquita, pero lejos, pero aquí estamos, casi nos podemos tocar, ¿eh? Casi, casi. Muchas gracias a la gente que está al otro lado de la pantalla, de la tele, del móvil, lo que tengáis. Muchas gracias a los bailarines de detrás de las pantallas. Algún día, quién sabe, quizá nos encontremos y podamos bailar todos juntos, el Jota Erra o cualquier baile que tengamos en común esta afición. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Será pronto? Muy bien. Muchísimas gracias a todos, organizadores, compañeros, instructores y todos los que bailáis aquí detrás. Un beso. Y un beso, un beso a Rory también. Un beso a Rory, que ha perdido a Joey. Hasta pronto.